Jesús comparó el reino de Dios a un granito de mostaza, que es pequeño, se siembra, va creciendo y se convierte en el árbol más grande. Deja que el reino se siembre en tu corazón. Aparentemente es algo muy pequeño, como este momento de oración. Pero ten la seguridad que el Señor, para crecer su amor y su misericordia, te hará transformarte en Él. Deja que Cristo crezca y te transforme. El Señor nos concede una noche tranquila y una santa. María que vea Jesús la vida, María que le ha enseñado a andar, María la que sabía ayudar, María de la sangre.